Hola amigos, buenas noches, el día de hoy le vamos a jugar una pequeña broma a Scar Cucci, una de mis mejores amigas El día de ayer estuvimos con Karol G aquí en la ciudad de Campeche, nos tomamos una foto con ella Le voy a decir, oye Scar, fíjate que me llamaron, me dijeron, oye Karol G está en tal hotel Por favor vengan si quieren grabar algo cool con Karol, ella va a estar aproximadamente como una hora y media Tiene tiempo libre, yo te doy acceso para que vengas con tu cámara y un acompañante Entonces ahorita le voy a llamar y le voy a decir que venga al hotel en chinga Yo tengo dos celulares, este es el de contrataciones del Chino Fernández y este es mi celular personal En este momento voy a auto enviarme un mensajito a mi celular que diga, oye Chino, cáele al hotel Inn Porque aquí está Karol, vino a hacer unas entrevistas y pues bueno, puedes grabar algo con ella Tienes una hora aproximadamente, vente, trae tu cámara y un acompañante, vamos a ver, vamos a ver Ya lo envié al Chino personal, ahora vamos a ver si me llegó Y efectivamente Agencia Neo me envió un mensaje Hola Chino, ¿estás ocupado? Fíjate que Karol está en el Inn Primero vamos a enviarle esto, vamos a enviárselo a Skarkuchi Wey, 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 wey A ver si viene la maldita, porque me dijo que iba a venir aquí al hotel a grabar unas cosas Y me dijo, wey, estoy por ahí como a las 4 de la tarde La estuve esperando como un imbécil y son las, ¿qué? Casi 7 de la noche y no está sumado Ya le enviamos el mensaje, ahora vamos a llamarle Ay, maldita, nos mandó a buzón Una vez más Hija de su... Wey, ¿qué pedo? Checa tu whatsapp, madriza, ya, 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 ya Wey, ¿qué pedo? Wey, cállale rapidísimo a mi tel ¿En dónde? ¿Para dónde estás, wey? ¿En tu hotel? Sí, wey, ¿dónde más? Cabrón, si hubieras estado aquí O sea, ¿me lo envió? Tiene como 10 minutos Wey, pues es que si yo voy solo Cabrón, no va, o sea, no vas a poder entrar Sabes que estás de la chingada O somos los dos, o si yo voy solo, wey, ya te la pelaste No, wey, no voy contigo, pero dónde te veo, wey Por eso, ¿quieres grabar sí o no, wey? Sí, 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 wey, obviamente sí Wey, o sea, es que a mí el centro me queda 6 minutos, wey Verdes Si quieres te veo en la puerta de mi hotel ¿O qué pedo? Por favor, wey, vienes en tu coche, ¿ok? Ya, 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 estoy, estoy corriendo, wey Wey, si no, pues y si me llame y me tengo que ir No, ya, ya estoy saliendo para allá, wey Voy a dejar mi celular sin, o sea, normal, para que cualquier cosa me llame ¿Estás segura? Está, wey, y paso por ti y ya nos vamos grabando, wey Wey, pero sí quieres grabar con Karol Yo, 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 sí, wey Pues dale, wey, qué pedo Te voy a pagar y ya te voy, wey, bye Dale, dale ¡Wey, se la creyó! Baile de las bromitas Este es el baile de las bromitas Ya llegó, amigos, ya llegó Nada, wey Es que es en la puerta, wey, no te veo Espérame, wey, 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 es que tengo aquí la cámara Ah, wey, wey, ya te vi Wey, tardaste un chingo, qué pedo Perra, su perra, súbete, perra Esta oportunidad que se nos está presentando Está muy, muy loquísima, la verdad es que yo no sé qué pedo ¡Ay! Wey, está grabando, así está grabando Wey, qué pedo, que no llegabas Wey, vine por ti lo más rápido que pude, ¿ok? Wey, te dio chances de vestirte, qué pedo No, yo ya no estaba, pues bueno, qué vamos a decir ¿Vale, tu cámara? Wey, es que está el tráfico horrible Ya sé, wey, pero no es mi pedo A ver, pero no lo metes No sé, tú cuélate allá, wey Es caro, wey Viola las leyes, hoy Típico que vas a ir a grabar Y se te meten los bomberos La policía Están cerradas las calles, wey Cuidado, cuidado, ahorita la policía, wey ¡Me vale 3 kilos de queque! ¡Carol G! ¡Carol G! ¡Llegamos, llegamos! Ya llegamos, amigos, ya llegamos, ya llegamos Vamos a grabar hoy con Carol ¡G! ¡G! ¿Qué onda, Marce? ¿Sí, estamos aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿512? Ok ¿A mí que estoy 512 con Marcela? Espera, lo yo Marcela, lo yo, 500 ¿Está grabando por? Espera, es que yo me confundí ¿Qué es? ¿No es la cara de sí? No, wey Es una broma Es una broma Wey, te dejo aquí Porque hay un pos que hacer, wey Me están esperando y me están aquí diciendo cosas No, en serio, wey Te juro que te dejo, wey Es una broma, wey Y vamos a salir, ¿no? No, manchiste un mil cosas que hacer, wey Me están esperando Wey, me voy a cerrar un lugar ¡Gar! Es caro Es car, es car Es car ¿Qué? Yo estoy haciendo mil cosas, wey Pues ahorita vamos a comer Me están esperando O sea, yo tenía que llevar ahorita eso, wey Vuelta atrás ¿Qué? Tengo mil cosas que tengo que llevar ahorita O sea, voy a llevar a tu hotel, wey Tengo mil cosas que hacer ¿Y yo, wey? ¿Y yo, wey? Pues no sé, wey Tengo un chingo de cosas que hacer ¿Y yo, wey? No, me vine volando, wey Así, neto, no me da risa Wey, yo dije que a las 5 y íbamos Sí, wey, pero no, mami No estaba jugando, wey No llegué tarde porque Era ahí A ver, ¿te acompaño, wey? No, 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 no ¿Dónde te acompaño, wey? No, porque tengo que ir Me voy a cambiar los trajes de Yankee, wey Y me están esperando Y yo dije ¿Qué? 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 No, wey Ay, ya sabías que era broma, wey ¿O no? ¿Te acompaño? No, wey ¿Por qué no, wey? Porque me voy a cambiar de ropa, wey Te espero, wey Y me vamos a comer Delate ¿Sí o no, wey? Háblale a la cámara, wey ¿Sí o no, wey? No estuvo tan fuerte la broma o así Es tu suerte Es tan fuerte cuando tienes un chingo Y puedes que hacer, wey Cuando no está el tiempo O sea, si me cierran ahorita Es media hora, wey No sé qué voy a hacer ¿Por qué no tengo vestuario, wey? Wey, no te van a cerrar ¿No puedes ir mañana? No, cierran, wey ¿Mañana cierran? Wey, me dijiste que estabas libre Wey, ¿por qué crees que no había llegado, wey? ¿Por qué estabas con gama? Bueno, amigos La broma se leó mal Scarlett se molestó ¿Está molesta Scarlett? Posiblemente Hoy no vayamos a cenar No lo sé Se va a la cámara Hay horrible de tráfico ¿Te puedo dejar de aquí? Sí, wey, como quieras Bueno, amigos Así es como regresa a su casa Un hombre Con la misión Misión fallida Se molestó Scarlett, amigos Se molestó y me dijo Te voy a llevar a tu hotel Me regresó Ya estoy en el hotel No es mame, no ha estado jugando De verdad que se molestó Este Yo sé que tiene un chingo de cosas que hacer Pero me dijo que iba a venir a las 5 Según yo, estaba libre, wey Pero bueno Amigos, por favor Pongan aquí abajo La forma o la mejor forma de contentarla No sé Regalarle algo Llevarle viaje ¿Qué sé yo? No sé Llevarla Darle un CEO Le perdón Perdóname Scarlett No fue mi intención Simplemente fue una pequeña bromita Vamos, cuando una mujer se molesta, amigos Ya valió madre Espero que les haya encantado el video Que lo compartan Y pues bueno Cuando hagan una broma Que lo piensen Que lo piensen muy bien Bye Chau Chau Gracias por ver el video.